Bueno, y como les decía, aquí ya inicia oficialmente la celebración de las velitas, las personas ya están pidiendo esos deseos especiales por su familia, por sus amigos, y bueno, ojalá que esta Navidad sea una celebración, sí, de mucha unión, pero también de mucho cuidado y que sepamos llevar las medidas de bioseguridad para que pronto este virus nos permita celebrar del todo unidos la Navidad. Ahora, como hablábamos hace unos momentos, pues tenemos que hablar también del tema de la pólvora, de cómo este ha afectado a muchos colombianos en esta temporada decembrina. Este es el caso de Bogotá, estas son las cifras en la ciudad. Las personas que sorprendan manipulando pólvora de manera ilegal tendrán sanciones, así lo afirmó la Secretaría de Gobierno de Bogotá. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica entregó recomendaciones en caso de quemaduras. Se debe evitar el uso de pasta dental, de yogur, de sábila y de todos estos elementos en la casa, ya que ello puede infectar la quemadura. En el informe más reciente, el Instituto Nacional de Salud reportó un caso de quemado en Bogotá desde que comenzó la época de Navidad. Las autoridades hicieron un llamado para que la ciudadanía no haga uso de la pólvora, la cual puede causar graves afectaciones a la salud e incluso producir incendios. Estamos siguiendo con rigor la recomendación de que nunca una niña o un niño con pólvora, nunca personas que estén bajo los efectos del licor con pólvora, por favor evitemos ese tipo de riesgo. El Hospital Simón Bolívar, la Fundación Santa Fe y el Hospital de la Misericordia habilitaron 74 camas en tres unidades especializadas para tratar a personas quemadas con juegos pirotécnicos.